Hola, hola, yo soy Betty Farías y hoy vamos a hacer un murciegalito bebé del amor. Esta pieza yo la hice, si no mal recuerdo, no sé si fue el año pasado o antepasado, pero bueno, ya se acercan las fechas patrias, ah no, el Halloween, y pues ya toca empezar a hacer cosas vampirescas y teneblosas y que den absolutamente muchísimo miedo del amor. Mira nada más esos ojotes de solar porcelainclay, bueno, el video completo está en mi canal de YouTube, porque ya sé que aquí ni ven los videos largos, nomás les gusta estar de mitoteras con los videos cortitos, entonces pues les voy a dejar puro reels, puro reels, pero mira nada más que chulada, la verdad es que es una pieza que me ha encantado, es de mis favoritas y excelente combinación, el gris y el rosa del amor. Bueno, espero que les gusten, me compartan y me ayuden a llegar a más personitas. Ya tengo ganas como de que lleguemos a un millón, o sea, no hemos llegado ni a 20 mil, pero estaría chido un millón, no sé bebé, piénsalo, o sea, que decretar, hay que decretar. Bueno, espero que les guste, mira nada más que carita tan tierna, tan chula, y si es así, por favor apoya compartiendo mi contenido, comentando de cualquier parte del país que nos vean. Entonces recuerda que todas mis redes sociales estoy como yo, soy Betty Farías. Bye!